Lo siento, por favor, muchas gracias, de nada, señor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, habla usted inglés, no, como está usted, bien, gracias, de usted, como te llamas, mi amor, insert here, donde está el baño. ¿Cuánto cuesta? Habla despacho, por favor. No hablo español, no te enviando una cerveza, por favor. This song is in Spanish, important phrases to know, but I don't actually speak Spanish, I thought that you should know. Gracias. Gracias. Gracias.